En Japón ya se aburrieron de todo lo establecido y aparentemente existe una necesidad de destruir todo lo tradicional y sobre todo creer que innovación es sinónimo de algo incómodo de ver. Hoy, Japón vuelve a ser protagonista esta vez con una moto inflable que directamente la puedes guardar en una mochila. Jamás pensé que estaríamos hablando de esto, pero veamos de qué se trata. Los medios de transporte tradicionales se están adaptando rápidamente a la electrificación del negocio, mientras las bicicletas y los patinetes están invadiendo cada vez más las calles de las principales urbes del mundo. El auge de estos dos vehículos también ha provocado una triste reducción del uso de las motocicletas. Las motos lograron rápidamente hacerse paso en el mercado del transporte hace décadas gracias a su bajo coste de mantenimiento y su tamaño, que permite aparcarlas en casi cualquier lugar al contrario que los coches. Este vehículo todavía logra imponerse a los patinetes por su estabilidad y a las bicicletas por su no necesidad de hacer esfuerzos. Pero en estos últimos tiempos, en China, el mercado número uno de motocicletas, se ha hecho viral un nuevo medio de transporte que promete decir adiós definitivo a las motos tradicionales. Se trata de una scooter motorizada de la marca japonesa Poimo, que cabe en una mochila o en un bolsillo y podrás poner en marcha en tan solo unos segundos. Esta almohada con ruedas es una moto inflable con motor eléctrico que no llega a pesar ni 6 kilos, fabricada en poliuretano termoplástico, el mismo material de las camas de aire, al que se juntan unas ruedas delanteras y traseras, batería, motor eléctrico y manillar. Los creadores aseguran que inflar la scooter no cuesta ni 5 minutos y tiene un precio más bajo que los patinets eléctricos porque los materiales son mucho más baratos. Además, la innovadora almohada Poimo, que también tiene una versión más completa similar a una moto tradicional, también es mucho más seguro para el resto de los peatones. Y es que la scooter japonés, además de no alcanzar una alta velocidad, causa lesiones leves en caso de atropelo, ya que el material es inflable por lo que el daño del impacto es mucho menor. El prototipo de Poimo nació en el año 2020, pero ha sido en el 2024 cuando ha vuelto a hacerse viral gracias al entorno cambiante de movilidad al que se están adaptando las ciudades en los últimos meses, incluyendo nuevas normativas para patinetes. Entre sus muchas curiosidades, la Poimo no tiene una silueta estándar, sino que puede adaptar su ergonomía según la preferencia y necesidad de cada conductor, generando unas formas prácticamente a medida. Para que esto sea posible, existe un sistema de diseño interactivo que le permite a cada cliente captar una imagen de su postura de manejo más confortable. Para ello, solo deberá sentarse sobre una estructura, que simula la de una moto. Un software específico extrae información en tres dimensiones de la postura del usuario, diseña automáticamente un vehículo de forma y tamaño acorde con ella y muestra diferentes alternativas en pantalla que aún permiten personalizar más su diseño sin que el confort del conductor se vea afectado. Poimo es la segunda versión de un prototipo en el que también han colaborado los laboratorios Kawahara y Niyama de la Universidad de Tokio. Además de la moto inflable, el mismo equipo de diseñadores ha desarrollado un prototipo de silla de ruedas inflable que podría resultar muy versátil para personas con movilidad reducida. Bajo estas líneas se encuentra un vídeo donde puedes ver en movimiento ambas soluciones de movilidad. Para evaluar Poimo, primero realizamos pruebas mecánicas para verificar que puede soportar el peso de un humano. También medimos el tiempo necesario para inflarlo y desinflarlo para demostrar su funcionalidad. Finalmente, informamos sobre los resultados preliminares de viajar en el I. Aclaramos los requisitos para investigar más a fondo e implementar el transporte de movilidad blanda. Lógicamente, el talón de Aquiles de esta idea es el material. Poimo utiliza poliuretano termoplástico resistente, que es un plástico muy duro. Pero no deja de ser plástico. Y no sabemos cuánto podría resistir en un entorno urbano. Olvídate de que esta moto es la nueva Honda Super Cube o Econo. Su durabilidad no es probable que supere los dos años. Hasta acá llegó el vídeo del día de hoy. Ahora dime, ¿qué opinas de estas nuevas tendencias que en el mundo se están consumiendo? Te mando un abrazo muy grande. Adiós.